Se llevará a cabo la segunda edición de la carrera atlética Juntos por la Prevención en el marco del Día Internacional de la No Violencia, teniendo verificativo el próximo 8 de octubre, siendo las instalaciones del Parque Tangamanga 1, en específico el planetario, la salida y meta. La LID contará con dos distancias, 10 kilómetros en la modalidad competitiva y de 3 kilómetros en la modalidad recreativa. La competencia tiene un cupo de participación de 1.200 corredores y dará inicio a las 8 de la mañana.